Bailadores Y yo no quiero que después me digan que la rumba no se formó Ni tampoco que mi rico ritmo no se formó Vengan, bailen, vengan todos bailadores Que el ritmo se ha puesto bueno y ahora quiero gozar Pero que suene el ritmo, rumba donde La rumba ya está sabrosa y ahora vamos a gozar ¡Ay! Báilenlo, que ya mi ritmo se formó Ya mi ritmo se ha puesto duro te dije familia Vamos a rumba y juego algo ahora Báilenlo, que ya mi ritmo se formó De las 7 hasta las 12 yo quiero seguir en esto Báilenlo, que ya mi ritmo se formó Familia estamos gozando Que no se pare la salsa, no, 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 no Báilenlo, que ya mi ritmo se formó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.